Nos dijeron que la gente había perdido la costumbre de ir al cine, que la fatiga de superhéroes era un problema, que la pandemia fue otro problema, que el streaming estaba arruinando el cine y no sé cuántas cosas más. Fracasa una película y los fans son quienes automáticamente son los culpables, entre otras cosas, por un montón de cosas de las que se nos acusan generalmente que no voy a mencionar porque, bueno, ya sabes muy bien a qué me refiero. Pero como siempre decimos, la realidad mata relato chicos y la realidad ahora mismo es muy diferente para Hollywood, por lo menos de forma temporal. Pero en este Hollywood moderno lo que nunca quieren reconocer es lo que todos sabemos, que la gente normal quiere ver cosas para personas normales, no les interesa ver, no sé, a dos chicos dándose besos, no les interesa ver a mujeres empoderadas, no les gusta la idea de ver a sus personajes favoritos siendo ridiculizados por alguna mujer de turno que te ponen con calzador y te dicen que te tiene que gustar, a la gente normal no les gusta nada de eso, lo único que quieren es buenos personajes y que se ganen el cariño del público a través de sus historias. ¿Tan difíciles? Digamos que ahora mismo el mismo Hollywood está demostrando que no, en realidad es mucho más fácil de lo que cualquiera podría imaginarse. Antes de seguir si querés apoyar al canal te invito a que te suscribas y me dudes con un me gusta o un comentario, con eso me ayudas muchísimo más de lo que te imaginas así que muchísimas gracias. Pero, ¿qué cambio? En realidad convengamos que no estamos ante una pregunta que sea demasiado complicada de responder realmente, podemos ver los éxitos de taquilla que hemos tenido últimamente en las salas de cine, tienen algo en común, ¿qué sería? No existe ninguna clase de controversia social o política que los rodee, en pocas palabras son películas normales, para gente normal, que tienen como objetivo lo único que nos interesa del cine, que sean entretenidas. Y podemos ver ejemplos muy claros sobre esto. Bad Boys 4 se lleva a casa 361 millones de dólares, y esto es espectacular porque es una película muy entretenida y recomendada. Un lugar en silencio, día 1, está en los 180 millones de dólares y todavía le queda camino. La vi el fin de semana, no me terminó de convencer, pero si apagas el cerebro un rato, la verdad es que no es mala, logra entretener. Intensamente 2, bueno, ¿qué te puedo decir de esta película que no sepas? Más de 1.200 millones de dólares en taquilla. ¿Y hace cuánto que no vemos a Disney hacer esto? Mi villano favorito 4 se estrenó el 3 de julio, hace una semana, y lleva 240 millones de dólares. Eso es una locura y de la buena. Y acá lo que te encontrás es que no vas a ver nada gay, nada trans, nada de sermones, nada de nada. Lo único que vas a ver es una historia entretenida con personajes que realmente aprecias de franquicias que te generan algo, que te entretienen. Universal era sabido que iba a tener una victoria rotunda con mi villano favorito. Esto es sabido por el hecho de que a pesar de todo, Universal se niega a pervertir sus películas para los más pequeños, a diferencia de Disney claramente, que tuvo un exitazo con Intensamente 2 por todos los motivos que hemos hablado en reiteradas ocasiones. Pero claro, cuando nos ponemos a pensar en otras cosas que veníamos recibiendo, es súper entendible por qué las películas que han salido son exitosas. ¿Con qué podríamos compararlas? ¿Con Indiana Jones y el Día del Destino? ¿Con Wish? ¿Con The Marvels? ¿Con Jazzam? ¿Con Flash? ¿Con Madame Webb? Y claro, es obvio que las películas que tenemos ahora van a revivir el cine, porque no únicamente están bien y están hechas para gente normal, sino que además son películas que la gente quiere ver, que realmente desea ir al cine para ver, y no son de las películas que Hollywood Woke quiere meterte con calzador y obligarte a que te gusten. Algo más que nos encontramos con todo esto, es ese ataque de los medios y corporaciones que siempre dicen que somos rapistas o que no queremos ver películas protagonizadas por mujeres. Pero ahí tenés a Bad Boys 4 teniendo éxito, ahí tenés a Intensamente 2 teniendo éxito, y hasta un lugar en silencio que combina las dos cosas, le está yendo bastante bien. Así que llegamos a una conclusión, Get WoW, Go Broke. Si es progre, seguramente tiene una mala narración, si tiene una mala narración, es una mala película, y si es una mala película, le va mal en taquilla. Tan difícil es entender eso. Ahora, yo no digo que no haya excepciones a la regla, como Barbie por ejemplo, o como muchas películas que no son progre, pero que no les termina yendo bien en taquilla, como Misión Imposible, la última que a mí personalmente sí me gustó bastante. Pero dejando de lado esas excepciones, todos tenemos en claro qué pasa cuando te haces progre y qué pasa cuando haces una película pensando en los fans. En fin gente, hasta acá el video, espero que te haya gustado y si fue así, regálame un me gusta y un comentario, así podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo, chau chau.